¡Música! ¡Música! Esta mañana de miércoles, estamos en el Ecuador de esta semana, miércoles 15 de febrero, el Ecuador también de este mes, que ya sabéis que normalmente siempre es más cortito, y más este año que son 28 días, hay otros años que son 29, este año es 28 días. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar al otro lado, todo Buñol y Comarca, ya sabéis que podéis participar, 962504508, estaríamos encantados de escucharos, o si queréis mandar también un mail o un WhatsApp, también estaremos encantados de que queráis participar, y si no, pues simplemente con estar al otro lado, ya colaboráis activamente en la realización de este programa. Como todos los días, tenemos al control técnico, a Raúl Martínez, y a mi derecha, Cristóbal Aro, buenos días. Hola Pilar, muy buenos días, y buenos días también, como ha dicho muy bien Pilar, a Buñol y a toda su comarca, gracias por estar ahí informándoos de otra manera diferente. Además que sí. Bueno, pues a mí también me conocéis, soy Pilar Criado, y bueno, pues yo os voy a traer otro tipo de información ahora, la digital, que siempre trae la puntilla Ica de Cristóbal, cuéntanos. Pues vamos allá, vamos a ello. Empezamos el recorrido por la otra información que es diferente en general, la que seleccionamos en los digitales con la que aparecen en las portadas o en los telediarios, en las televisiones y en la radio, ¿no? Bueno, siempre hay alguna buena excepción por ahí en la radio y en algún otro medio, pero en fin, es raro. Empezamos por eldiario.es. Y yo, la primera noticia que me he encontrado, me ha sorprendido en eldiario.es. La bajada del IVA y la bonificación a los carburantes ahorra 2.100 millones de euros a los más pobres y, atentos, 3.700 a los ricos. Es normal, ¿no? Los ricos tienen más coches, gastan más, y entonces, lógicamente, se ahorran más dinero con el IVA y las bonificaciones que los pobres, que no gastamos tanto, ¿no? Bueno, más cosas. Ya lo comentábamos, creo que fue ayer o anteayer, el Ministerio de Agricultura decía que no estaba de acuerdo con lo que decía el Ministerio de Consumo contra publicidad de las comidas basura para los niños, ¿no? Pues nada, pues agricultura se opone a consumo y rechaza prohibir la publicidad para niños de alimentos insanos. En fin, para que veáis la fuerza y el poder que tienen las grandes multinacionales que le han dicho al gobierno, por lo menos a parte del gobierno, que no les quite la publicidad, que hay que continuar matando niños, alimentándolos con porquerías. Entonces, en fin, cada uno que asuma su responsabilidad en el futuro. Y luego, dedicado, mira, hay un par de noticias que afectan en gran parte, o por lo menos en una parte, a la población de Muñol. Esta es una. Prohibido cazar con plomo en los humedales de la Unión Europea para evitar el envenenamiento de los animales y de las aves. Ya sabéis que el plomo es un veneno bastante potente y mata a personas y a animalitos. Entonces, ahora hasta la Unión Europea ha prohibido cazar con plomo en los humedales. En fin, para evitar ir tomando nota que habrá que ir cambiando de forma de matar. Bueno, y luego también nos cuentan aquí un reportaje para que nos demos cuenta de lo importante que es la sanidad pública. La vida sin sanidad pública. Así funciona el sistema en Estados Unidos. Si lo leéis, os echaréis a temblar si perdemos la sanidad pública aquí en España, como gente con políticos que hay por ahí que están privatizándolo todo. Bueno, la otra noticia que aparece en el diario.es también afecta a muchos de aquí de Buñol, porque están trabajando allí. Almusafes asume un centenar de despidos en un primer ajuste a falta de conocer el gran recorte en fabricación. En fin, ir preparando la información para que vayáis conociendo antes de que pasen las cosas, ¿no? Bueno, vamos al diario público. Y aquí continúan las grandes bancos haciendo cada vez más males, que dirían aquí los más viejos del lugar. Hace tiempo, hace unos cuantos meses, hablaban de que hay un montón de municipios en España que no tienen sucursal ni cajero, ¿no? Bancario. Pero ahora resulta que está peor. Nos cuentan en el diario público que la mitad de los municipios de España no tienen sucursal bancaria ni cajero automático. Eso en el año en el que... Tela, tela. ¿Eh? Tela. Qué barbaridad. Tela, en el año en el que los bancos grandes, los cuatro que han quedado, están haciendo, se están forrando. Y nadie les dice nada. Exactamente. Ahí está el problema. Bueno, y luego en el diario público, en referencia a los tres o cuatro casos que han denunciado de policías infiltrados en asociaciones vecinales, en colectivos y tal, pues nos cuentan aquí el periodista, uno de los periodistas del diario público, molestan más los huertos urbanos que los desfiles nazis. Cuentan aquí el caso de aquí de Valencia, el policía infiltrado aquí en Benímaclet. Se dedicaba a averiguar una comunidad de vecinos que estaba peleando para que no montaran un negocio, una patronal de inmobiliaria, acabando con las huertas urbanas, ¿no? Bueno, pues ahí estaba metido el policía infiltrado, no se sabe lo que... Deja caer que a lo mejor es que estaba trabajando para la patronal inmobiliaria. En fin, cosas que están ocurriendo por allí. Más cosas. Está gorda también, ¿eh? Mirad, mirad. Bueno, por lo menos para mí, no sé, los que pensaréis vosotros ahí al otro lado. Comentadlo si os apetece. El gobierno de Agón propone equiparar a los aprendices de torero con deportistas de élite. Yo no sé dónde estamos más locos aquí, en cada comunidad. Bueno, y luego también nos cuentan aquí, para que veáis cómo funcionan los juzgados, ¿no? Son rapidísimos para unas cosas, pero para otras, oye, si pasan 13 años para la ley del aborto, pues no pasa nada. Y ahora aquí esta noticia también. Mirad, el juzgado tarda dos años en demostrar que la factura de monedero no es un contrato simulado. Pero, hombre, si hubiera sido otro de eso, pero claro, siendo monedero, pues oye, que aguante un par de añicos hasta que lo comprobemos. En fin, para que veáis que los juzgados funcionan de una manera muy diferente, dependiendo sean unos o sean otros los juzgados. En fin, vamos a ver lo que nos cuestan las portadas españolas. Abrimos el país y nos cuentan, en Grande España envía misiles a Estonia para reforzar la OTAN en el este. La alianza advierte de que Putin prepara nuevas ofensivas en Ucrania y la imagen es para soldados ucranios ayer en las trincheras cercanas a la localidad de Marinka, en la región de Donest. Y el periodista con premio Pulitzer diciendo que Estados Unidos saboteó el Nord Stream. Bueno, en la parte de abajo nos dicen, la gripe aviar mató a 634 lobos marinos. Los científicos temen el salto del virus entre los mamíferos salvajes hallados en Perú. Y es un lobo marino muerto en Paracas, en Perú, el 25 de enero. En la parte derecha, varias informaciones. Vox intenta ahondar la grieta en el PP sobre el aborto. El nuevo consejero del Banco de España que eligió el PP renuncia por haber apoyado a Ponsati. Podemos, Esquerra Republicana y Bildu impiden que se adelante el debate sobre el solo sí es sí. Y el Parlamento Europeo aprueba el fin del coche de combustión a partir de 2035. A ver qué nos cuenta ABC. Madre mía, la portada de la gracia de hoy también. Tela, empezamos. El gobierno corrige el formulario que inflaba las cifras de exiliados. Temas absolutamente candentes de actualidad porque me entero ahora. Y luego también nos cuentan aquí con una imagen de Podemos. Claro, por supuesto, hay que atacar al gobierno y a Podemos. Podemos sube el órdago al PSOE a costa de beneficiar a más agresores. Como si Podemos pudiera cambiar las sentencias de los jueces. En el mundo, la sangría de los comercios se acelera con 215 cierres diarios. La crisis se ceba con los autónomos y las tiendas de barrio. Dice Marisol, que es una zapatera, no sacamos limpio ni el salario mínimo. Hay muchos, tiramos de los ahorros. Isamos el pescadero, las cuotas en España son exageradamente altas respecto a otros países. La imagen es también para soldados ucranianos y dice, actuamos como robots. La rutina es matar rusos durante 12 horas. Luego descanso y vuelto al frente. Como si tuvieran la culpa los pobrecitos soldados rusos. En el frente de Lugansk, con la brigada mecanizada. Ninguno tiene la culpa, eso está claro. Ni los soldados ucranianos ni los soldados rusos. Matar gente así porque sí. En fin, Podemos impone su línea dura en el sí-esí frente al criterio de Yolanda Díaz. Dice, dimite a las 6 horas el consejero del Banco de España pactado entre PSOE y PP. El gobierno dará residencia temporal a los inmigrantes que hagan FP. Y abajo dice, asesine a la madre de mis hijas, nunca podré pagar lo que hice. Por supuesto. Se supone que es un asesino que ha mostrado arrepentimiento. Pues que se quede con eso. A buenas horas, mangas verdes. Sí, sí, totalmente. En la vanguardia, cuéntanos. Noruega afirma... Mira, Noruega, que no sabía nada de quién bombardeó el gasoducto. Noruega afirma que Rusia despliega buques con armas nucleares. No sé si fiarme yo de esta gente que no sabe nada. Bueno, el PSOE tiene tres semanas para negociar la ley del solo sí-esí antes de acudir al PP. Estados Unidos admite que algunos... Atentos. Que algunos de los globos derribados podían ser inofensivos. En fin, estamos asintiendo a un maricomio. Y luego España refuerza la OTAN con misiles en Estonia. Yo no sé para qué hacemos estas barbaridades. Un fármaco anticonceptivo masculino actúa con éxito durante horas. Y en la parte inferior de la portada, nueva causa judicial contra Colau antes de las elecciones. Ya sabéis que hay un fondo buitre que desahució a un montón de gente vulnerable. Y ahora a continuación acusa a la alcaldesa de que no le deja hacer negocio. En la razón, emboscada feminista de Iglesias a Sánchez dice... Podemos presiona al PSOE con motivo del 8M a costa de que se alarguen las excarcelaciones de violadores. El calendario parlamentario juega en contra de Ferraz y sobre todo de las víctimas. La imagen es para la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ayer... Que instó a cuidar la coalición y las formas con el PSOE. En la parte derecha, Stolberg y el ministro de Defensa de Ucrania juntos y se cumbre en Bruselas. La OTAN busca acelerar el envío de armas a Ucrania. Y el gobierno sin control ante el aumento creciente del gas ruso. Abajo, Feijó ofrece los votos del PP para reponer el delito de sedición tras el ridículo jurídico. Y muere una mujer embarazada en una reyerta en Castellón y salvan al bebé. Muere, dice, le pegaron un tiro en la cabeza y dice que muere. Sí, bueno, no sé si se vio envuelta, ¿no? Que era tipo, era una etnia, ¿no? Que estaban de reyerta. Sí, lo he visto en la tele. Sé que era por un tiro en la cabeza y le llegó a ella en la cabeza. Pero han podido salvar al... Al bebé. Al bebé, madre mía. Menuda vida también le espera ese bebé. El titular es de Castañas. Muere, como si se muera ella sola. Igual que cuando asesinan a alguien, a alguna mujer, siempre... Siempre es muere, siempre es muere. Vaya tela. Sí, el tratamiento, nosotros ya lo dimos hace... Sí que es verdad que en torno a la violencia de género va cambiando un poquito el tratamiento del léxico. Pero en este tipo de cosas todavía no. En cuanto a la violencia generalizada, no. Por cierto, hay una noticia que no aparece por ninguna parte en ningún periódico, no sé si en las televisiones lo pondrán. Ha habido el día 3 de febrero, hubo un descarreglamiento en Estados Unidos de 150 vagones. Cinco de ellos ya eran materia cloruro de vinilo, una barbaridad, un veneno que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Y ha provocado una catástrofe ambiental enorme y no ha aparecido por ningún periódico ni en ninguna televisión. Ya. Qué curioso. Bueno, pues ya estás tú para decirlo. Menos mal. En el apartado deportivo en marca en grande, nos cuenta Ancelotti, renueva a Benzema, Modric y Kroos. Las leyendas se tienen que quedar en el Madrid, dice. El entrenador de los blancos se posiciona claramente a favor de la continuidad de los veteranos. Tengo la sensación de que Toni va a seguir, dice. Y Karim no es un niño, pero va a estar aquí el año que viene. Y es la imagen para ellos tres. Y arriba la de Mbappé. Mucho Bayern para Mbappé. 0-1 quedó el Bayern de Múnich frente al Paris Saint-Germain. Nos dicen. Y también 1-0 que ganó el Milan frente al Tottenham. O sea que de momento, Milan y Bayern de Múnich son los que previsiblemente por lo menos han ganado. A las 9 de la noche un Madrid tan apurado como el colista. Hoy a las 9 contra el Elche. Del Atlético Nuevo Palo, Weil Finn dejará de ser su sponsor. En cuanto al Atlético de Madrid, de Ferrari. Un Ferrari para soñar, presentado el SF23 en el que Carlos Sainz sueña con la competición para llegar a ser, para llegar a ganar su primer Mundial de Fórmula 1. Y Emprensport dice. Firme, apuesta por los grandes eventos deportivos. Una empresa que se acaba de crear, por lo que sé. En As, en grande, una imagen también de Benzema. Y nos dicen. El francés, que solo ha marcado un gol en Liga en el Bernabéu, lidera al Madrid ante el Elche. Rodrigo Arade, Vinicius y Ancelotti dice. Mi sensación es que Kroos renovará. A las 9 de la noche, como decimos, Madrid-Elche. Lo pueden ver en la Liga en Dazón. También del Valencia dice. Lim se encomienda a Baraja. Firma hasta junio con Marchena como segundo. Patrocinio, dice el Atlético. Pierde 40 millones. Por lo del Wild Finn, que se desvinculará del club. Fórmula 1. El objetivo es ganar el Mundial. Cuenta esa presentación del nuevo Fórmula 1 de Ferrari. En el que estará dirigido o conducido por Carlos Sainz. Y en la parte superior. Mbappé no basta. Referido a esa goleada. Bueno, goleada tampoco. Un gol a cero que ganó el Bayern de Múnich frente al Paris Saint-Germain de Mbappé. Y también nos cuentan ese 1-0 en favor del Milan. Vamos a ver de Mundo Deportivo. Arriba sí que nos hablan de Messi. Messi, Mbappé y Ney en jaque. Un gol de Consan, uno ex de los parisinos. Deja a las tres estrellas al borde de otro fiasco europeo. 0-1 que ganó el Bayern al PSG. Y también el Milan 1-0 al Tottenham. Y hoy a las nueve de la noche, Dortmund Chelsea y Brujas Benfica. En grande, Rashford pudo ser del Barça. Dice el crack del United estuvo a punto de fichar en 2019, pero con solo 21 años se echó atrás. El Diablo Rojo llegará en racha al Camp Nou. Trece goles y cuatro asistencias en los últimos quince partidos. También del Ferrari, de fútbol Baraja, es el nuevo técnico del Valencia. Es el Real Madrid el Che hoy a las nueve de la noche. Y del Arsenal City a las ocho y media. En Sport, en grande, una imagen del entrenador del Barça y nos dice Europa examina al nuevo Barça. La imagen de los principales cabezas de lista de ese equipo del FC Barcelona. Y arriba también nos dicen PSG 0, Bayern 1. El Bayern deja al PSG contra las cuerdas. Y abajo el Madrid sin margen de error ante el colista. Del Barça, el plan del Barça para fichar a Vítor Roque. Y de Fórmula 1 el nuevo Ferrari quiere aspirar a todo. Bueno, terminaríamos el apartado deportivo con Superdeporte. Que lógicamente va a ser la imagen, bueno, de los dos concretamente. Claro, de Baraja y de Marchena. En su última Copa del Rey, ¿no? En la que llevaron, bueno, pues la verdad es que la llevaban ellos dos. Fueron grandes, grandes jugadores. Y a ver si permiten que continúe esa leyenda, ¿no? Que hace mucho que ya no continúa por parte del Valencia con el fútbol. Nos dicen Baraja y Marchena son la última bala al frente del banquillo. Para que el Valencia se desvíe del camino del descenso. Y abajo del levante Mustafi vuelve a Valencia. Y Nazaret está a un paso más cerca de ser realidad. Del Villarreal, Pedraza y Lo Celso entran en la recta final. Y su regreso será ya en breve. De la Liga Madrid del Chén a las 9 de la noche. Con el refuerzo de Pepe Chaf y Chaiblin. Y del Valencia Basket. Soy feliz en Valencia y la Euroliga no marcará mi decisión de futuro, dice. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado deportivo. Y vamos a la economía con 5 días. Cuéntanos. Aquí nos cuentan. BBVA diseña un bonus millonario en acciones para Torres y Jens. Son ejecutivos, claro. Trabajadores ya sabéis que los están despidiendo y cerrando oficinas. Pero ahí hay que recoger muchos millones para los ejecutivos. Cosentino, ese que, bueno, me voy a callar, aflora sus provisiones para encarar los casos de silicosis. Los trabajadores que se mueran, pero hay que ganar mucho dinero a los ejecutivos. Carpe Diem. ¿Por qué la inflación no disminuye el gasto en ocio? Y la banca reabre el crédito empresarial y desatasca la crisis del capital riesgo. Y nos cuentan que el aval de la justicia para la operación Chamartín, tras 30 años de parálisis. El Economista.es. Nos dice que evitar el déficit de pensiones exigiría un recorte del 10%. Aquí ya se sabe los recortes para los pobres y los bonus y los millones para los ejecutivos. La bolsa ataca resistencias que invitan a otro arreón del 8%. Eso es lo que dice en el futuro que va a pasar con la bolsa española, en fin. Acciona y Plug Power inician en Navarra su plan de inversión. Rivera pone firme al sector público para ahorrar energía. Los gestores giran hacia los emergentes, como nunca. Y en la parte inferior de la portada, Sánchez riega la construcción con el récord de obra pública en 13 años. Y luego lo de siempre. Los multinacionales que no tienen patria. Los fondos de inversión. El alemán DFS y el italiano ENAP apuntan a las torres aéreas de AENA. Aquí continuamos privatizando servicios esenciales. Expansión. Y Expansión nos cuenta que ACS y Acciona lideran la obra pública en España. Ya entendemos por qué el gobierno está dando tanta obra pública. Hay que hacer el culo gordo a las grandes multinacionales de constructores. BBVA recupera las Stock Option en el bonus de la cúpula. Claro, los trabajadores despedidos. El IBEX toca máximos de tres años de la mano de Telefónica. Y las letras a nueve meses alcanzan el 3%. Bueno, pues vamos a ver. Ya ahora dejamos la economía y vamos al apartado autonómico. Lo hacemos con Levante, el mercantil valenciano. Donde también recuerdan ese momento en el que estaban llevando la copa en 2001. Tanto Baraja como Marchena. Y dice Lim, confía a Baraja y Marchena la salvación. Arriba, uno de los magistrados que juzgará a Zaplana fue investigado por Cohecho. Aquí hasta el zorro está metido en el verigenal. La Baiduiso dice, muere un embarazado de un tiro tras una reyerta familiar. Un ensayo en ratones activa una píldora anticonceptiva para hombres. También en Valencia un limitador de sonido rebajará el ruido de las terrazas y verbenas. La Diputación homenajea a los pueblos. Ha presentado su nueva imagen. La Fiscalía investiga la muerte de la niña por peritonitis. Es para investigar en el siglo XXI que pase eso. La subida del salario mínimo interprofesional beneficia a 200.000 valencianos con 80 euros más. Mediterráneo, periódico de Castellón. Aquí nos cuenta, sanitarios y pacientes dan el visto bueno al futuro hospital. En la crisis climática, Bruselas beta vender coches de gasolina y diésel a partir del año 2035. Ya veréis cómo esto cambiará para que sea antes. Y luego matan de un tiro a una mujer embarazada en la Val Duxo y consiguen salvar a su bebé. La Fiscalía ya investiga por la vía penal la muerte de la niña de Jerica. Y en la parte inferior, Costas adjudica por 4 millones los espigones para proteger la playa de Nules. Mira, dinero tirado a la basura. La patronal abandona la mesa de la cerámica con críticas al gobierno. Y rebelión en el Nules contra la directiva por la crisis financiera de la entidad. Vamos a ver, 20 minutos. Al Musafes esquiva los primeros despidos en Ford, pero teme futuros ajustes, dice. La multinacional prescindirá de 3.800 empleados, el 11% de sus efectivos en Europa. Los sindicatos lo ven un mal precedente y Puch da por seguro algún recorte. La imagen es para la ministra y dice, España instruirá a 50 militares ucranianos en el uso de los Leopard. La ministra de Defensa dice, cuenta atrás para la novena edición de los premios avanzadores, avanzadoras. Las candidaturas ya pueden presentarse hasta el próximo martes. En la parte derecha, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu retrasan el debate de la reforma del CSI hasta la víspera del 8M. Y también Feijó pide reponer la sedición tras el ridículo jurídico del gobierno con la decisión del Tribunal Supremo. Y en fútbol, Rubén Baraja, la nueva baza del Valencia para salir del descenso. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Información de Alicante. Aquí dice, más de 4.000 personas están en lista de espera de dependencia en la provincia. La elevada demanda del tratamiento para ayudar a dejar el tabaco desabastece las farmacias. Y la imagen es para los bomberos y los grupos de asistencia en el terremoto. En Turquía solo hallamos cadáveres. Aparece una imagen de los trabajadores en el terremoto. Luego, el PP reclama al Consejo que solucione el conflicto de los autobuses interurbanos y pagar entradas para ver la basílica. Vaya tela. Y cita ciegas por San Valentín. Mira, la Nucía acoge a 40 personas de distintas localidades para buscar pareja, como en el programa First Dates. ¡Qué gracioso! ¡Qué bien, qué bien! Está bonito. Bueno, pues cerraríamos el apartado autonómico y el del papel impreso con las provincias. Dice, Lim se aferra al mito de Baraja. La leyenda duodécimo entrenador de Meriton asume el reto de sacar al Valencia del descenso. Y la imagen es para Joan Lerma del PSOE y para Alberto Fabra por parte del PP. Dice, pactar significa renunciar a una parte. En financiación, dice, parece que no es buen autonomista el que no protesta. Y Alberto Fabra, la aparición de otros partidos fomenta la radicalidad y debemos hablar de que gobierne la lista más votada. Eso fue ayer, los dos expresidentes dialogando antes del encuentro en las provincias. Dice, Lerma y Fabra alientan los pactos PSOE-PP. En la parte derecha, ha prohibido dar gritos, poner lavadoras y la música de 10 de la noche a 8 de la mañana. Valencia aprueba las restricciones de su ordenanza contra el ruido. Controla distancia entre bares, toque de campanas y motores encendidos. También logran salvar al bebé de una embarazada muerta de un tiro. Sánchez no sellará la crisis del solo sí es sí antes del 8M. Y suspenso a la gestión de Compromís en el Botánico. Bueno, pues con esto cerraríamos el papel impreso y el apartado autonómico. Terminaríamos a estos 9 y 30 que acaba de sonar ahora. Ese pitido con los digitales locales comarcales. En tucomarca.com nos informan de que el Club Deportivo Buñol se clasifica para cuartos de final de la Nostra Copa tras vencer por 4 goles a 3 al Nobel de Club de Fútbol. También, fíjate, estamos con los rescates, con los incendios. Madre mía. Especialistas del Consorcio de Bomberos rescatan a dos escaladores que estén bloqueados completamente haciendo escalada en Chulilla. Madre mía. También una gran fotogalería de imágenes de la presentación de Andrea Galarza, exaltada fallera mayor de la falla al Prado de Buñol. También Cristina Puchado y González, que gana el concurso de carteles anunciadores de las fallas de Turís 2023. Así que, bueno, pues con esto cerraríamos tucomarca.com en Deporte Líder. Nos recuerdan que Dani Carmona, de SKB Competición, participará en la edición Winter de la RMC Rotax Euro Trophy. Hablaremos con Manu Díaz también en nuestros servicios informativos al respecto. Y en hoyuncli.es también nos traen una fotogalería de imágenes de esa presentación de Andrea Galarza Carrascosa como fallera mayor de el Prado. Y también, bonita la celebración que supuso ese tradicional desfile y bendición de animales por San Antón el pasado domingo, en la recta del Planel, teníamos muchas ganas y así fue una asistencia y participación masiva de la que están profundamente satisfechos. Así que, bueno, pues terminamos así esta primera parte del Buenos Días Buñol y ahora tienen sus canciones dedicadas. Muchas gracias por estar al otro lado, Cristóbal. Nos vemos mañana. Mañana estaremos aquí. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.